Exactamente, bueno, vamos a estar hablando con Lucho Rosales, ya está conectado. Hola Lucho, ¿cómo estás? Te saludamos acá, Dani, Clary y Lucas, ¿cómo estás? Hola Lucho, buen día. Hola chicos, ¿cómo van? Buen día. Buen día, bueno Lucho, mira, lo comentábamos al principio más o menos para poner a la gente en contexto esto que te pasó a vos y a tres amigos más. Ustedes juegan al fútbol acá en Mendoza, los contactó un representante de otros equipos, en el caso de ustedes fue Paraguay, fueron hasta Paraguay y era todo mentira. Así es, así es, nosotros nos contactó un representante, bueno nos llenaron de ilusiones que íbamos a ir a jugar al fútbol profesionalmente, yo creo que todos saben que jugar acá profesionalmente en Mendoza es muy difícil, muy complicado, entonces se llenan de ilusiones, nosotros viajamos y una vez llegamos allá a Paraguay nos encontramos con que todo era mentira. ¿Cómo fue? Ustedes estaban acá en Mendoza, se ponen en contacto con ustedes más o menos para conocer cómo trabajan estas personas para alertar a los que están del otro lado, se contactaron a través de WhatsApp, de Instagram, ¿dónde jugás vos? ¿Tus amigos juegan en el mismo club? ¿Cómo funciona esto? No, mirá, la situación de nosotros fue así, a mí me contactaron una vez estando acá, yo jugando en Mendoza, yo estaba jugando en Fray Luis en Beltrán, un equipo que limita la Liga Mendocina, se contactó un representante, hicimos contacto y ahí quedó la relación. Y después yo se lo presenté a mi amigo Renzo y ahí nos empezaron a llenar la cabeza prácticamente, así para que era una linda oportunidad, que te ofrecían el contrato, que esto, que aquello. Y yo ahí yo me fui a jugar, estuve jugando en Chaco, yo me fui a jugar prácticamente un mes y medio a Chaco y ahí me hizo volver a Mendoza, firmar unos papeles de representación, un precontrato, un montón de cosas y ahí prácticamente nosotros nos teníamos que hacer cargo de nuestros pasajes y viajamos a Paraguay directamente. ¿Y qué pasó cuando llegaron a Paraguay? ¿Los tenían que recoger? Una vez estando, cuando llegamos a Paraguay nos encontramos con el socio de esta persona, Enrique. O sea, ¿ustedes lo veían en persona? ¿Los conocieron? ¿Se hacían presentes estas personas? Yo lo conocí a Enrique solamente, que es el representante acá que es mendocino, pero se fue a Bolivia. Él está dirigiendo un equipo de Bolivia, no sé. Y él nos hablaba siempre del socio de él, que es Gonzalo, Gonzalo Ciar, pero a veces de persona nosotros no lo conocíamos, lo conocimos directamente allá en Paraguay. Y cuando llegamos a Paraguay ahí nos presenta, nos muestra los contratos y nos pide plata para un supuesto fichaje. Nos pide 110.000 pesos argentinos cada uno. ¡Guau! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Aparte, como comentábamos al principio también esto, la ilusión de uno, ¿no? Porque como decías al principio, uno sabe que por ahí la salida futbolística acá en Mendoza no es tan grande y ustedes chicos que se preparan desde tan chiquito, con tanta ilusión, sueñan con este momento de que venga algún representante y que se los lleve para probar suerte afuera. La verdad que jueguen con los sentimientos así de uno, también con sus familias, porque también es toda la expectativa de la gente que está alrededor de ustedes, de la ilusión que les genera esta persona que juega con sus sentimientos y con la parte económica. Me gustaría que nos puedas decir algunos tips, ¿sabes? ¿Para qué lucho? Para alertar a otras personas para que no les pase esto también. ¿Ustedes firmaron algo? ¿Cómo trabajan? O sea, ¿cómo se manejan? Hoy es el fútbol, el día de mañana puede ser chicas haciendo de modeladas, en la actuación, distintos rubros artísticos. Claro. Sí, sí, la verdad que para mí son oportunistas de todo. Desde trabajo, modelaje, como decís vos, absolutamente todo. Y a nosotros nos hicieron firmar un contrato de representación, que era de los representantes, que él se dejaba el 20% del supuesto sueldo de nosotros, solamente eso. Y una vez allá en Paraguay nos hicieron firmar el contrato con el supuesto club. Y en el contrato, bueno, decía el monto que ibas a cobrar supuestamente al mes, pero no estaba el presidente del club, no había nadie del club. Nosotros nos contactamos con gente del club y no sabían nada de la contratación de cuatro argentinos. O sea, no sabían nada. Y una vez que vos les dabas la plata, y bueno, se borraban y ya te quedabas ahí en Paraguay. Ay, qué terrible. ¿Y ustedes lamentablemente cuánto llegaron a gastar? O sea, me estás comentando que tuvieron que pagar el aéreo. Y ustedes allá, cuando les piden los 100 mil pesos, ¿se los llegaron a dar? No, nosotros no se los alcanzamos. Solamente fue una sola persona que le dio la plata, que bueno, por respeto no lo voy a nombrar, que es el otro jugador. Él sí se le abonó esa plata. Y nosotros tuvimos que volver a endeudarnos porque, como te conté, los pasajes nosotros los hicimos cargo nosotros, los pasajes acá. Y yo tuve más gasto porque me tuve que pagar el pasaje Chaco a Mendoza. Y ahí de vuelta a viajar hacia Paraguay, que tuvimos que hacer transbordo. O sea, tuvimos que endeudarnos y después, estos cinco o seis días que estuvimos parados en Paraguay, no teníamos prácticamente un peso y teníamos que salir a pedir plata para comer, para hospedaje, porque prácticamente estábamos en la calle. Qué terrible. Yo y Renzo. Qué feo, qué horrible. Lucho, esto lo llevaron a la justicia. Ustedes han hecho la denuncia, han podido dar con esa persona porque dijiste, está en Bolivia, pero aquí está prófugo directamente este muchacho que vos nombrabas. Alguien tiene que dar con esa persona y que venga y responda por esta estafa. Por el momento, hemos decidido con Renzo parar un poco la pelota, como se dice. Tratar de disfrutar un poco con la familia, porque como te digo, la verdad que vivimos una pesadilla. Era todos los días no saber qué iba a pasar con nosotros, estando en un país que no conocíamos a nadie, estando en la calle. Pero luego de que se calmen un poco las aguas, ¿van a llevar esta situación a la justicia? Sí, sí. Bueno, no dejen pasar mucho tiempo. Todo legal, porque no queremos... No, no, sí, sí, la verdad que ya nos estamos asesorando igual con abogados y con la policía. Yo tengo la idea de ir a llevar todo a la justicia, porque así como me puede pasar a mí, le puede pasar a cualquiera. Claro, esta gente tiene que pagar. Sí, aparte no es la primera vez que escuchamos que pasan estas cosas. O sea, es terrible ponerlo. Los ponen en peligro también a ustedes, pero sobre todo la ilusión de uno. O sea, eso me parece que debe ser terrible y está buenísimo que lo hagan visible para alertar a otras personas y para que esto no pase más. O sea, que no pase más, que no estafen, que no jueguen con los sentimientos de la persona. Segurosos, ¿no? Cuando te sale una oportunidad, siempre ponerlo en duda y asesorarse. Asesorarse, preguntar a la familia, con todos. Yo te hago una consulta. ¿Qué tal, Lucas? Te saluda. ¿Cómo va, Lucas? Bien. ¿Cuál, primero, lo siento mucho lo que les pasó, cuál fue el punto de inflexión, el quiebre donde se dieron cuenta que era una estafa? O sea, ustedes llegaron a Paraguay y cuál fue el detonante para darse cuenta que estaban siendo engañados. Sí, mirá, yo sinceramente apenas nos pidieron la plata, a mí ya me, por sí ya me parecía muy raro porque no creo que ningún club argentino te piense 110.000 pesos o cualquier cantidad para un pichaje. Eso es una locura. Después eso ya no, yo el contrato lo vimos y ahí ya nos empezó a parecer todo raro porque como te conté no estaba el presidente del club, no estaba el sello. Averiguamos, cuando salimos del café ya, viste, tenés una sensación rara. Nos contactamos con la supuesta empresa de gerenciadores que eran estos dos muchachos y no sé cuánta gente más. Nos contactamos con esta gente y me dijeron, muchachos, esta gente no trabaja acá. Claro. Son señales y está bueno estar alerta a todos a la hora de... Nos contactamos con el club también, con Silvio Petirossi, nos contactamos, llamamos, nos acercamos hasta el club, que donde nosotros estábamos, que era en Encarnación, había una sede, en realidad no estaba el club, el club estaba en Asunción, que quedaba como a 200 kilómetros de donde nosotros estábamos. También llegamos y era prácticamente un salón, o sea, el club no existía. Y nos dijeron, muchachos, esto no... o sea, la liga no va a arrancar, la liga Encarnación no tiene fecha de arrancar y el club que juega está a 200 kilómetros acá. O sea, me gustaría antes de terminar que des un consejo para alguien que esté mirándonos ahora de qué no tienen que hacer cuando pasan estas cosas. O sea, ¿dónde se pueden dar cuenta más allá de que ustedes tuvieron que viajar? Estás contando que en tu caso fue cuando le pidieron lo económico acá, en la parte, en la base. ¿Cómo nos damos cuenta de que no está bien lo que nos están pidiendo, lo que vamos a hacer? Y primero que nada, no ser muy apresurados. Porque bueno, como dicen ustedes, vos tenés la ilusión de... Prácticamente la mayoría de los jugadores del fútbol mendocino siempre quieren ayudar a su familia y cuando te ofrecen esta oportunidad económica que es muy grande y vos te apresurás y te cegás y querés ir. Y bueno, primero que nada, cuando te contactan esta gente, vos tenés que asesorarte bien. Averiguar, antes de viajar, averiguar bien a dónde vas a ir, con quién vas a ir, si el club existe, si la liga... Preguntar, prácticamente hoy todo el mundo se maneja con redes sociales. Vos podés googlear el nombre del club, contactarte. Y bueno, lo que nos pasó a nosotros, que también tuvimos un error gigante. Nosotros a Gonzalo Aciar, recién lo conocimos estando allá en Paraguay y lo googleamos allá en Paraguay. No, a buscar referencia. O si representó, en tu caso, jugadores de fútbol a otros chicos. Exactamente. Por ese contacto con nuestros chicos para ver si lo conocen, pasaron por esa situación. Exactamente. Porque nosotros tuvimos también la mala suerte, o recién nos dimos cuenta ya que cuando lo googleamos a Gonzalo, en Google te aparecen millones de casos como nos pasó a nosotros. El muchacho ya tiene denuncias por estafa y nosotros nos dimos cuenta estando allá en Paraguay. Qué terrible. Bueno, Lucho, te mando un saludo a vos, grande. Bueno, a Renzo, que era también el otro compañero de Lucho, que lamentablemente no pudo estar acá con nosotros. Y bueno, que no se te vaya la ilusión, más allá de todo lo que vayas a hacer, a juicio no, no pierdas la ilusión, seguí probando y bueno, ese consejo te dejamos acá a los chicos de mejora mañana. Muchas gracias. Y ojalá paguen las personas que tienen que pagar. Beso grande, Lucho. Ojalá. Muchas gracias, un beso. Nos vemos. Un placer. Qué bronca.